Buenas tardes, fastuosos días, queridísimos amigos y amigas de las redes sociales. Verán, ustedes, los que sigan este espacio, aprovecho para darles mi más sincero agradecimiento a todos ustedes, queridísimos amigos y amigas. Gracias, gracias por su apoyo. Estoy emocionado, no tengo ni palabras. Queridísimos amigos y amigas, ustedes ya saben que yo soy del Barça. Ustedes ya lo saben, no hace falta, yo creo que no hace falta que yo lo diga. Pero también soy objetivo. Soy del Barça, pero también soy objetivo. Y no me gusta nada, no me gusta nada esta campaña, este ataque frontal que claramente el Estado español está teniendo hacia el Real Madrid. Primero le cancelan los conciertos en un movimiento absolutamente terrible, terrible. Por las pérdidas hacia el Real Madrid, las pérdidas hacia estos artistas que ven como no pueden desarrollar sus conciertos. Y qué decir, todos esos millones de fans que se quedan sin ver a sus artistas favoritos, niños llorando, porque no van a poder asistir al concierto de Aitana, de Lola Índigo. Y todo por unos vecinos insolidarios y caprichosos que si tanto les molesta el ruido lo que deberían hacer es vender su vivienda. Vender su vivienda e irse de la localidad y dejar en paz y dejar de castigar así a estos artistas y a estos pobres niños que quieren ver a sus ídolos en vivo y en directo. Gracias al increíble estado, al increíble estadio, el nuevo Santiago Bernal. Y lo digo yo que soy del Barça. Pero... ¡Viva el vino! Luego tenemos además la última noticia, esto ya se enlova más, queridísimos amigos y amigas. Esto es el colo. Resulta que un juez, un juez ha ordenado paralizar indefinidamente las obras del parking del nuevo Bernal. Pero vamos a ver. Pero cómo se puede hacer esto. Cómo se puede perjudicar así a un club tan grande, al campeón de Europa y de Liga, al club más grande de la historia, del fútbol mundial. Cómo se puede hacer esto a un equipo referente en el mundo entero. Esto es un ataque de gobierno, una auténtica cacicada, queridísimos amigos y amigas, contra el realísimo Bernal. Porque yo soy del Barça, pero... ¡Viva el vino! Soy objetivo. Soy un profesional. Y queridísimos amigos esto, queridísimos amigos y amigas, yo soy inclusivo. Esto no, no, no. No debemos tolerarlo más. No debemos tolerarlo más. Pienso que el Barça, si tuviéramos un presidente a la altura... ¡Jue la puerta ese! Si tuviéramos un presidente a la altura, deberíamos plantarnos y exigir al gobierno, a Pedro Sánchez, hacer una campaña en Change.org para que de nuevo se pongan las obras en marcha del parking del Bernabéu y que Aitana, Aitana y Lola Índigo puedan desarrollar sus conciertos a las 2 o a las 3 de la madrugada, haciendo todo el ruido que les salga de las narices. Y si a alguien le molesta, que venda su vivienda. Que venda su vivienda y se vaya a otro sitio a vivir. ¿Eh? No hay derecho a esto. Sin más, queridísimos amigos y amigas, lo dejo aquí. Un afectuoso y cordial saludo. Nos vemos en próximos videoblogs. Sale el queridísimo diario Marca, el periódico de las aficiones, con un titular que dice El juzgado de la Contencioso Administrativo Nº 30 de Madrid ha obligado a detener las obras del nuevo parking que se estaba construyendo en Santiago Bernabéu, lo que supone un nuevo revés para el Club Blanco después de que tuviera que cancelar los conciertos que tenía programados hasta final de año. La noticia adelantada por el Confidencial nace de una sentencia emitida en el mes de mayo tras la denuncia de la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, en el que se acordaba que el acuerdo entre el Ayuntamiento y el Real Madrid solo beneficiaba al Club. El Ayuntamiento y el Madrid recurrieron entonces la sentencia y continuaron con las obras, pero el recurso ha sido rechazado y el juzgado ha ordenado al consistorio que tome las medidas adecuadas para detener de manera inmediata la construcción del parking que iba a estar ubicado en el Paseo de la Castellana y en la calle Padre Damián e iba a ser de carácter público, aunque construido y gestionado en forma de concesión por el Real Madrid. Tal y como cuenta la cadena SER, el auto argumenta que la no paralización de las obras de referencia podría derivar en una situación de difícil o imposible reversión en el caso de que ejecutadas al completo y finalizadas tales infraestructuras, la resolución final que pusiera fin a la controversia fuera favorable a los intereses de la parte demandante, es decir, los vecinos, y hubiese que reponer el suelo a su estado original. El Ayuntamiento y el Real Madrid tienen ahora 15 días para presentar un recurso de apelación para intentar sacar adelante un proyecto que se antojaba vital desde el punto de vista del club. Luego, aquí sigue hablando del tema del ruido, tal y cual. Es decir, resumiendo, por si no se aclara del todo bien, que esta comunidad de vecinos afectados, perjudicados por la construcción del nuevo Bernabéu han demandado al Real Madrid y, por supuesto, también al Ayuntamiento, es que es una auténtica vergüenza esto, a causa de entender que todo este movimiento, todas estas obras, actividades que se están realizando, lo único que tienen como finalidad es beneficiar única y exclusivamente al Real Madrid. Y, por tanto, la denuncia lo que busca es, en el tema de los conciertos, evidentemente, lo que de momento ya han conseguido, pararlos para dejar de perjudicar y dañar a los vecinos. Y, en el caso del parking, exactamente lo mismo. Cuando tú estás haciendo estas obras y realmente el que más se beneficia o totalmente se beneficia es el Real Madrid y no la ciudadanía, pues, evidentemente, lo que el otro día comentaba y comentábamos aquí del exmagistrado del Tribunal Supremo, Martín Payín, que hablaba de que estaba el Real Madrid, en su opinión, no en la mía, dopando con dinero público. Con dinero público y que Almeida, el alcalde de Madrid, podría verse en graves problemas. Estamos viendo cómo un día hablan de Almeida, otro día hablan de Ayuso, un día es la ley Mbappé de Ayuso y otro día los parkings de Almeida, el supuesto colchonero y seguidor del Atlético de Madrid, que, bueno, es muy colchonero, colchonerísimo, pero que, como siempre, una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. Y, a ver, es que, va, cuando estás gobernando, cuando eres, en este caso, alcalde, pues da igual que seas del Atlético, del Rayo, del Madrid o de quien sea, tú lo que estás es gobernando para tus vecinos, que son los que pagan impuestos y son los que con sus impuestos, evidentemente, generan ese dinero público que tú tienes que distribuir de manera correcta y adecuada para beneficio de la ciudadanía y no para beneficio de a quien te del hagan a ti. O sea, no, esto no está para... Que yo no digo que sea eso es lo que ha hecho Almeida, pero, vamos, parece que Martín Payín así lo piensa, este exmagistrado del Tribunal Supremo y no solo él, sino también la comunidad de vecinos y afectados por la construcción del nuevo Santiago Bernabéu. Bien, toda esta situación, toda esta situación, yo he hecho esta entrada en Clave Cantamañanas, como sabéis, por un lado, bueno, por intentar darle un pequeño toque de humor a todo esto, pero pequeño toque de humor y al mismo tiempo un toque de realidad porque es que luego van de objetivos, ¿sabes? Luego van de objetivos esta gente que te defiende, que te pone como ejemplo y como modelo un club que evidentemente lo que es es un club estado porque todo esto, toda esta situación que está pasando, que es el motivo real de que yo haga este vídeo, lo que quiero comentar sobre todo es que esto que está pasando una vez más, siempre me gusta centrarme en el doble rasero porque creo que es la clave para entender lo que está pasando y que si esto sucediera en Barcelona, o sea, una Barcelona donde los vecinos pues aprietan mucho, meten en muchos, que me parece fenomenal, es decir, si hacen mucho ruido tal, pues oye, denuncien, es lo que corresponde y se supone que el ayuntamiento había dado al Barça las 24 horas para poder trabajar y aún no están pudiendo trabajar las 24 horas del día, por supuesto a partir de las 10 de la noche, creo que es a partir de las 10, no sé si a las 9, a las 10, creo que es a las 10, como está establecido se tiene que trabajar sin ruido, es decir, pueden hacer trabajos que no lleven, que no produzcan pues ruidos estridentes, que perturben la tranquilidad de los vecinos, bueno, de las zonas colindantes, ¿no? Entonces, mientras el Barça trata de cumplir todo lo posible, absolutamente todo, ¿no? Y se produce una situación normal, normal, que es la de, oye, yo construyo mi estadio pero con respeto aquí a la ciudad y con respeto a los ciudadanos que son los contribuyentes, yo no, o sea, hay que entender, hay que entender que a mucha gente, pues claro, esto parece que no se entiende, ¿no? Porque dicen, no, pero cómo no le va a interesar a alguien que vive allí y tal, no, pero es que a muchos de los que viven allí al lado del Camp Nou o al lado del Bernabéu ni ven el fútbol, es que no les interesa. Tú imagínate que estás pagando tus impuestos religiosamente, día tras día, de tu salario, de lo que compras, de todo, de absolutamente todo y te están quitando tu dinero para que luego se invierta en ayudar a un club de fútbol porque es que hay que ayudar a ese club de fútbol porque es que representa a la ciudad y dices, oye, pero es que yo esto no, cuando, que a mí, a mí no me interesa el fútbol para nada ni me interesa, ¿sabes? o sea, evidentemente, es surrealista, es surrealista, por eso, pues, bueno, en Madrid todo esto que se está haciendo con el nuevo Bernabéu, esta gente, esta gente, estos que van de objetivos, de profesionales y tal, te lo venden como un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¡buah! el nuevo Bernabéu, ¿qué va a ser? ¿qué es elegido? Elegido en el estadio no sé qué tal, pero vamos a ver si es escandaloso lo que está pasando con este estadio, es escandaloso, esto, esto que está pasando con el nuevo Bernabéu, si le pasara al Barça, sería meme permanente, cada día tendríamos que aguantar chistes y provocaciones y con razón, además, ¿por qué? Pues bueno, punto número uno, cuestión de perturbar el descanso de los vecinos, ¿no? Lo de los conciertos, causar este impacto, no sobre uno, dos, tres, cuatro, afectados, que a ver, así sea uno, es importante, pero estamos hablando de una comunidad entera de vecinos que se ha movido y que se está movilizando y que todos hemos escuchado los vídeos con el ruido brutal, con el ruido brutal y las olas, la oleada de gente por las calles, ¿no? Que dices, madre mía, chaval, esto es tremendo, ¿no? Pues bueno, por un lado está eso, por otro lado está el tema este de los parkings, que es otro escándalo más, por otro lado están las continuas imágenes de inundaciones en un Bernabéu que supuestamente ya está, si no ha terminado, cuasi terminado, lo que significa que es una chapuza descomunal. Y por otro lado, la imagen, ¿no? La imagen estética, que ya pues es una cuestión de estética y tal, que se supone que es lo menos importante, pero que al mismo tiempo, desde un punto de vista del ridículo, pues es que es bochornoso ver cómo el Madrid no para de poner renders, que claro, por un lado ellos creen que quedan mejor así, ¿no? En plan, bueno, vamos a poner este render aquí de fondo con la imagen de lo que nos habían proyectado de que iba a ser el Bernabéu porque no quieren poner la imagen real del nuevo Bernabéu, no la quieren poner porque no se sienten orgullosos de ella porque es una imagen que dices, ¿esto qué es? Entonces, claro, cuando tú ves esto, dices, tú imagínate qué le pasa al Barça, que todo, todas las, que un montón de vecinos estuviera movilizándose y denunciando al Barça y consiguiendo, lo cual, cuando el juez, cuando se cancelan todos estos conciertos, hemos visto la reacción de Aitana, la reacción de Lola Índigo y más, ¿no? Que se han cancelado muchísimos conciertos y ellos se quedaron en shock porque, claro, no lo esperaban ni de broma, ¿no? Es decir, pero cómo, pues claro, no lo esperaban porque esto no suele suceder, ¿pero por qué ha sucedido? Pues porque evidentemente los vecinos tienen todas las de ganar, pues tienen razón, tienen razón, totalmente, no es que tengan un poco la razón, es que tienen totalmente la razón, con el tema del parking ahora, si paralizan la obra y un juez dictamina que hay que paralizarla, ¿qué significa? Significa que la comunidad de vecinos una vez más tiene razón, la comunidad de afectados, que son los que están demandando y les han dado la razón y además le sumas la chapuza visual, las inundaciones tal, esto es una chapuza que como yo no recuerdo en la construcción de un estadio, yo no recuerdo un caso así en ningún país, me refiero de clubes grandes con semejante volumen de inversión en un estadio, otra cosa es, yo que sé, un equipo que puede, que se haya gastado 10 millones o 5 millones o un millón en reformar su estadio y dices, bueno, es una inversión, pues evidentemente el nivel de recursos no es el mismo, el nivel de recursos y de impacto no es el mismo que el de una obra de 1.000, 1.500, 2.000 millones de euros, por no hablar de eso, fijaos lo poco que se habla de lo que se había presupuestado del nuevo Bernabéu que iba a costar, en su momento dijeron que iba a costar creo que 600 millones y ya va por 1.500 o no sé cuánto, una barbaridad y todo para ver los hierros mal colocados esos ahí en medio de la calle, que vamos, no es mi estadio, a mí me da igual, que hagan lo que quieran, pero que luego encima ver como el marcador 360, el techo, el césped retráctil, el techo retráctil también, el techo cubierto, tal, si estáis a césped, esto es ridículo, o sea, está mal insonorizado, se inunda, la imagen es completamente diferente de lo que se había proyectado, a tal punto que ponen renders, los vecinos, una enorme cantidad de vecinos de los aledaños del Santiago Bernabéu, se han unido, probablemente centenares, están representados evidentemente por equipos de abogados, que son los que han denunciado y que tienen ahora mismo contra, pues contra las cuerdas al Real Madrid y al ayuntamiento, porque es sorprendente con el poder que tiene Florentino Pérez y con el poder que tiene esta gente que los vecinos estén ganando y están ganando, lo cual, para que estén ganando imagínate la razón que tienen, imagínate la razón que tienen, un escándalo de dimensiones bíblicas desde un punto de vista futbolístico y ético, ¿para qué nos vamos a engañar? porque esto es la confirmación de que este nuevo Bernabéu es no solo una chapuza visual, sino también un auténtico problema para la comunidad de vecinos y que como dijo Martín Pagin, que es que luego, después de que dijera eso, aparte de que lo han silenciado, como veis, lo han silenciado, le acusaron de ser del Atlético de Madrid, claro, dice lo que dice porque es del Atlético de Madrid, mira, pues será el Atlético del Rayo o del Fuenlabrada o del Móstoles o del Alcorcón, lo que tú quieras o del Aranjuez o del Chamartín pero el equipo del que sea da absolutamente igual, hablamos de alguien que ha estado en el Tribunal Supremo y que es un profesional y que sabe perfectamente y ahora otro juez te lo está dejando claro que el Madrid y el Ayuntamiento no tienen razón al parecer, digo al parecer yo desde mi punto de vista Martín Pagin lo dice de manera más contundente sin al parecer lo dice de manera muy contundente en fin todo tapadito todo tapadito marca hoy tiene la decencia de ponerlo en portada claro, no sé llega un momento que dices a ver, esto ya no hay por dónde cogerlo pero tú ves en el As aparte fíjate cómo lo enfocan porque dicen otro revés para el Bernabéu mira, el revés es sobre todo para la ciudadanía para la ciudadanía porque eso está mal proyectado y ahora no me refiero a nivel estético me refiero a nivel de que usted no ha pensado en los vecinos y en los madrileños en ningún momento ni con los parking ni con los conciertos y los multieventos que está realizando de cómo pueden perturbar la paz de los vecinos de cómo estás utilizando el dinero público etcétera en ningún momento te has parado a pensarlo y eso es en lo que el marca debería enfocarse pero ellos dicen no, no es que otro revés para el Bernabéu otro revés para el Madrid tal, no es lo que le faltó decir pobre, pobre Madrid pobre Madrid no, pobres vecinos pobres madrileños que a muchos ya digo no les interesa el fútbol y no tienen por qué pagar su dinero público y pagar impuestos para que tú los cojas y hagas con ellos lo que te salga a ti del ciruelo ya está bien hombre o sea es que es el el colmo y lo repito si en Barcelona si en el nuevo Camp Nou yo sé que en el nuevo Camp Nou va a haber eventos seguramente va a haber muchos eventos pero hombre cualquiera puede ver dónde está ubicado el nuevo Camp Nou incluso la ubicación del nuevo Camp Nou podría yo creo que ser todavía mejor por ejemplo como la del Metropolitano aprendan el mejor estadio de Madrid el mejor estadio de Madrid es el nuevo Metropolitano porque la ubicación es importantísima importantísima tanto las conexiones como el no molestar a los vecinos no sólo por ruido sino también por esas mareas humanas de gente que tienen que aguantar los vecinos y tal porque esa gente luego a las 5 a las 6 de la mañana se quedan ahí borrachos con la litrona gritando yo no tengo por qué aguantar a las 5 de la mañana aquí a borrachos porque han venido aquí a un concierto y me has metido el nuevo Bernabéu al lado en el portal de mi casa pues el Camp Nou quizás no está tan bien ubicado como el Metropolitano pero sí que está mucho mejor que el nuevo Bernabéu mucho mejor ubicado en una zona donde hay hay edificios alrededor y tal y cual pero hay una distancia yo creo que suficiente una distancia correcta pero ya veremos ya veremos espero que no haya nada de estas chapuzas que la obra se realice con seguridad de manera correcta adecuada siguiendo completamente la ley y siendo un ejemplo siendo un ejemplo para el Barça por su imagen y por supuesto para todos los ciudadanos de Barcelona que están ahí y tienen que vivir cada día y que muchos de ellos pues simplemente a lo mejor no les gusta el fútbol ni van del Barça ni nada y no tienen por qué aguantar ni esos ruidos ni tonterías en fin este es el grandioso nuevo Bernabéu que nos hablaba aquí toda esta gente los objetivos de ¡guau! ¡puf! ¡el nuevo Bernabéu ¡qué pasada! sí, sí que pasada el ridículo que está haciendo el mayor meme de la historia de los estadios es lo que está haciendo en fin lo dejo aquí y os animo a que en la caja de comentarios se acabe vuestras impresiones nos vemos en próximos vídeos un saludo ¡sí? ¡sí! 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 ¡sí!